Alian Rodríguez Alian Rodríguez Era una tarde perfecta cuando la gente pasaba Y mis amigos del barrio me invitaron a bailar La cosa pinta muy buena, la disco estaba prendida Cuando me acerque a la barra yo la tuve que mirar Y lo bailaba pegado mientras el DJ disparaba una canción de Romeo La siesta fue calentando, se terminó la bachata Sonaron a despacito y ella bailaba perreo Yo siento un bum 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 que por dentro a mi me quema No te preocupes mi nena que yo no olvido tu olor Con ese bum 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 y el fuego trae en tus penas Eso que a mi me acelera y me tiene loco de amor Oh, loco de amor Oh, loco de amor Oh, loco de amor Oh, me tienes loco de amor Tomamos un par de compas y después me invito a su casa Y imagina que paso lo que tenía que pasar Y yo bailaba pegado mientras el DJ disparaba una canción de Romeo La siesta fue calentando, se terminó la bachata Sonaron a despacito y ella bailaba perreo Yo siento un bum 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 que por dentro a mi me quema No te preocupes mi nena que yo no olvido tu olor Con ese bum 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 y el fuego que hay en tus penas Es lo que a mi me acelera y me tiene loco de amor Oh, loco de amor Oh, me tienes loco de amor Oh, loco de amor Oh, me tienes loco de amor Ella tiene un bum 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 que me pone loco me arrebata Que rico ese bum 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 me tienes embrujado mulata Cocina, como camina, todo me loco como mi ma Avistala a tus amigas que esto es party, misina, misina Que viva la fiesta, que siga la rumba Hasta que amaneta, que ella lo disfruta Que nadie lo pare, pare, sentí sola una Y esa lena linda, es la que me gusta Que viva la fiesta, que siga la rumba Hasta que amaneta, que ella lo disfruta Que nadie lo pare, pare, sentí sola una Y esa lena linda, es la que me gusta Bumble Music, Bumble Music DJ Sammy, con DJ Tune Yo siento un bum 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 Que por dentro a mi me quema No te preocupes mi nena Que yo no olvido tu olor Con ese bum 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 Y el fuego trae en tus penas Eso que a mi me acelera Y me tiene loco de amor Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh